Este es el reglamento del Hotel Lisboa. El de Anchorena. Qué mierda. Su mini dictadura privada. Te mudabas a cualquier otro lugar en San Telmo, por ejemplo, y... Nada que ver con esta porquería. Va, depende. No, tienen vicios. Conventillos y pensiones tienen vicios históricos. Pero algunos son peores que otros. Sin embargo, obviamente, hay enormes diferencias. No todos los lugares son iguales. ¿Qué será conocer y recorrer una ciudad? ¿Cuántos no lo saben, no?